Somos la voz de Dios, radio natividad, la emisora católica del Táchira. La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Caminaré en presencia del Señor Caminaré en presencia del Señor En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo La gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión estén con todos ustedes Sean todos bienvenidos, queridos hermanos, a esta Eucaristía en este día en la cual encomendamos cada una de nuestras intenciones Oramos por todos ustedes quienes nos escuchan a través de Radio Natividad Por las personas que vienen a orar aquí en la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén Por la paz de Israel en Jerusalén En acción de gracias a la Divina Misericordia por el bienestar de Carolina Delgado Oramos por la salud de Sandra Carolina Pérez Medina y Juan Vicente Pérez Zayda Cárdenas, Diana Caro, Carmen Cecilia Escalante Méndez y Mariluz Escalante Méndez Oramos también por la salud de aquellas personas que se han encomendado a nuestra oración para que el Señor les conceda mucha fortaleza Oramos por el eterno descanso de todos los fieles difuntos, familiares nuestros, amigos En modo particular encomendamos el eterno descanso de Monseñor Roberto Arellano El Padre Stephen Harney Hermano Carmelita, Fray Néstor Rivera Miguel Ángel Soto Mantiel a sus dos años Ana Rita, Alejandra, Casilda, Miriam, Gregorio y Luis Pérez Milton Parra, Alirio Vivas, Adela Méndez Miguel Ramírez, Deise, Anaís Pineda a un año Julio Pérez, Ricardo Amadeo Altaria Oramos también al Señor en acción de gracias por los 25 años de vida sacerdotal del Padre Jairo Contreras, quien estará celebrando sus 25 años para que el Señor le bendiga, le proteja y pueda mantenerse muy firme en su vocación en su ministerio que ha recibido por la salud de nuestros obispos, la del Papa Francisco y la de nuestros obispos Monseñor Mario del Valle y Juan Alberto y de todos los sacerdotes, en modo particular aquellos que están delicados de salud hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios reconozcamos nuestros pecados yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa por eso ruego a Santa María Siempre Virgen a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Señor, ten piedad ten piedad de nosotros Señor, ten piedad ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Señor, ten piedad ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Ten piedad de nosotros Concédenos Señor nueva fuerza para no sucumbir a nuestras humanas debilidades Por los méritos de la pasión de tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Del libro del profeta Isaías Miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias En él he puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones No gritará ni clamará, no hará oír su voz en las plazas, no romperá la caña resquebrajada ni apagará la mecha que aún humea Proclamará la justicia con firmeza, no titubeará ni se doblegará hasta haber establecido el derecho sobre la tierra y hasta que las islas escuchen su enseñanza Esto dice el Señor Dios, el que creó el cielo y lo extendió El que dio firmeza a la tierra con lo que en ella brota El que dio el aliento a la gente que habita la tierra y la respiración a cuanto se mueve en ella Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación Te llamé, te tomé de la mano Te he formado y te he constituido El Señor, alianza de un pueblo Luz de las naciones Para que abras los ojos de los ciegos Saques a los cautivos de la prisión Y de la mazmorra A los que habitan en tinieblas Palabra de Dios Y alabamos, Señor El Señor es mi luz y mi salvación El Señor es mi luz y mi salvación El Señor es mi luz y mi salvación ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida ¿Quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación Cuando me asaltan los malvados para devorarme Ellos, enemigos y adversarios, tropiezan y caen El Señor es mi luz y mi salvación Aunque se lancen contra mí un ejército No temerá mi corazón Aún cuando hagan la guerra contra mí Tendré plena confianza en el Señor El Señor es mi luz y mi salvación La bondad del Señor espero ver en esta misma vida Ármate de valor y fortaleza Y en el Señor confía El Señor es mi luz y mi salvación Honor y gloria a ti Señor Jesús Honor y gloria a ti Señor Jesús El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor Seis días antes de la Pascua Fue Jesús a Betania Donde vivía Lázaro A quien había resucitado de entre los muertos Allí le ofrecieron una cena Marta servía Y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa María tomó entonces una libra de perfume De nardo auténtico Muy gustoso Le ungió a Jesús los pies con él Y se los enjugó con su cabellera Y la casa se llenó con la fragancia del perfume Entonces Judas Iscariote Uno de los discípulos El que iba a entregar a Jesús Exclamó ¿Por qué no se ha vendido ese perfume En trescientos denarios Para dárselos a los pobres? Esto lo dijo No porque le importaran los pobres Sino porque era ladrón Y como tenía a su cargo la bolsa Robaba lo que echaban en ella Entonces dijo Jesús Déjala Esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura Porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes Pero a mí no siempre me tendrán Mientras tanto La multitud de judíos Que se enteró de que Jesús estaba allí Acudió no solo por Jesús Sino también para ver a Lázaro A quien el Señor había resucitado De entre los muertos Los sumos sacerdotes deliberaban Para matar a Lázaro Porque a causa de él Muchos judíos Se separaban Y creían en Jesús Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús ¿Por qué no se han vendido ese perfume En trescientos denarios Para dárselo a los pobres? Es la pregunta Que se hace Judas Iscariote Uno de los discípulos Que iba a entregar a Jesús ¿De qué estaba preguntando Judas? Precisamente de un perfume De nardo auténtico Muy costoso Que usó María Para ungir a Jesús Los pies con él Y se lo jugó incluso con su cabellera Y la casa era tan precioso este perfume Que la casa quedó llena de la fragrancia del perfume Esto sucede en la visita que hace Jesús a Betania Nuevamente allí donde estaba Donde vivía Lázaro A quien había resucitado De entre los muertos Y llega y le ofrecieron una cena Es típico de la amistad Cuando le invitan a uno a una cena A compartir Cuando le invitan a una casa Para compartir Es precisamente porque hay esa dimensión De amistad Y a Jesús le invita Marta María y Lázaro Porque eran de esa amistad Tanto así que Cuando Jesús llega al sepulcro En el que estaba Lázaro Dice que Jesús lloró Por la muerte de Lázaro Y es un ambiente De alegría Es un ambiente De amistad propia Que también nos invita a nosotros A vivir esa amistad con Jesús De vivir esa cercanía con el Señor De invitarle a nuestra casa A la casa de nuestro corazón Y así queridos hermanos También la enseñanza Que nos da a nosotros María María saca lo mejor para Jesús Nosotros estamos llamados A sacar siempre lo mejor para el Señor Y esto siempre es la sensibilidad Cuando nosotros damos un aporte Esa necesidad que tenemos Para ayudar a la iglesia Que precisamente no es simplemente Para un tipo adorno estético Sino lo hacemos siempre con esa devoción Porque estamos ayudando para el Señor Cuando damos una ofrenda Que damos Sabemos que tenemos que invertir Por el arreglo de una iglesia Que tenemos que dar una colaboración Con tantas actividades que nosotros hacemos Y tantas personas que se esfuerzan ¿Por qué les mueve ello a forzarse Ni a dar esta colaboración? Porque les mueve esa cercanía Para con el Señor Y las cosas para Dios tienen un valor Tienen un costoso Y por eso tenemos que sacar lo mejor María saca el mejor perfume Era uno de los mejores De aquellos perfumes Una de una libra De un perfume nardo auténtico Y nos dice la palabra de Dios Que era muy costoso Tanto así muy costoso Nosotros queridos hermanos Cuando se trata de las cosas del Señor No tenemos que vender precio Tenemos que siempre dar lo mejor Por eso nos esforzamos Para que las cosas en la iglesia Estén bien arregladas Para que las cosas Sobre todo aquellas que tienen ese contacto Con el Señor sean dignas ¿Por qué? Porque damos es con el Señor Eso de mantener las cosas Por ejemplo cuando ustedes van a la iglesia Ese aporte que se dan como sacerdotes Tratamos de que mantener las cosas Que son, que se refieren al Señor Pues bonitas, bellas ¿Por qué? Porque son para el Señor Pero hay una objeción Que estaba a la época Y que incluso ahora se mantiene ¿Por qué? En vez de comprar esas cosas así bellas En vez de gastar en esas cosas hermosas De colocarle al Señor ¿Por qué no se le da a los pobres? Y aquí hay un abuso que se hace contra los pobres Porque se malinterpreta Porque son precisamente los pobres Aquellos que sacan de lo que tienen No de lo que les sobra Sino de lo que tienen Para ayudar en la iglesia Son aquellos los pobres Que sacan para dar lo mejor para la iglesia Y a veces se usa a los pobres Se abusa de ellos precisamente Para colocarles como estandartes Y es lo que Judas Iscariote Quiere hacer Uno de los discípulos del Señor Que hace esa pregunta ¿Por qué no se ha vendido ese perfume En 300 denarios Para dárselo a los pobres? Esta objeción también la encontramos hoy ¿Por qué en vez de gastar ese dinero En construir esa iglesia No se usa para tal cosa? ¿Por qué ese dinero que se usó En pintar la iglesia En restaurar No se usó para otra cosa? Porque eso que Estas objeciones Actualmente son vigentes Pero detrás de esta objeción Hay otro interés Queridos hermanos Y esto es lo que dice El Evangelio Esto lo dice Esto lo dijo Judas Iscariote Esto lo dijo No porque le importaran los pobres Como dice la palabra de Dios Esto lo dice No porque le importaran los pobres Sino porque era ladrón Y como tenía a su cargo la bolsa Robaba lo que echaban en ella Aquí está la verdadera motivación Por la cual Judas Iscariotes Coloca esta objeción Y tantas personas Queridos hermanos Lamentablemente En la actualidad Colocan a los pobres Como estandarte Y les roban Lo que verdaderamente vale Su derecho A tener una buena educación Su derecho A tener un trabajo digno El derecho A mantener una familia El derecho A tantos mínimos Que son derechos humanos Que se les roba Y se usa el estandarte De los pobres siempre Incluso lo terrible De las ideologías Es precisamente Que se usa el estandarte De los pobres Para andar contra ellos mismos Y eso es lo que el Señor Nos dice Y esto lo hacen No porque les interesen Los pobres Como nos dice el Señor En el Evangelio No porque les interesen Los pobres Sino porque son ladrones Y porque son ladrones Quieren robarle Lo que le pertenecen A los pobres Tantas situaciones Queridos hermanos Dramáticas Que siguen actualmente vigentes ¿Por qué? Porque se les roba Este derecho propio A los pobres Cuando tienen su propia dignidad La iglesia se preocupa siempre Por los pobres La iglesia se preocupa Por toda persona Que tiene derecho A conocer el mensaje De la salvación Que tiene ese derecho A encontrarse Con el Señor Por eso Toda persona Tiene ese derecho De conocer La palabra de Dios De conocer al Señor Que nos ha traído Ese mensaje De salvación Así queridos hermanos También nosotros Estar muy atentos Nosotros pensamos A Judas Iscariote Y viene conocido Judas Iscariote Como el que traicionó A Jesús Incluso en el Evangelio Nos dice Uno de los discípulos El que iba a entregar A Jesús Pero Judas Iscariote Inició a entregar A Jesús No en ese momento En el cual Le ha vendido Por unas monedas Y lo ha entregado Judas Iscariote Inició A vender al Señor Con pequeñas cosas Vender al Señor Sacando allí Dinero de la bolsa Porque nos dice El Evangelio Que Judas Iscariote Dijo esto No porque le importaran Los pobres Sino porque era Ladrón Y como tenía su cargo La bolsa Robaba lo que echaban En ella Y nosotros imaginamos A Judas Iscariote Simplemente Por ese acto De traicionar a Jesús Pero ese es el pecado El pecado Inicia silenciosamente En pequeñas infidelidades Con el Señor En pequeñas infidelidades Que después Nos terminan Nosotros Acabando con destruir Completamente Nuestra relación De amor Para con Jesús Por eso Queridos hermanos Este tiempo De Semana Santa Se presenta Para nosotros Como un momento Oportuno De gracia Para reconciliarnos Con el Señor Para iniciar nuevamente Nuestra relación De amor con Jesús Para sacar Todo lo que hay En nuestro corazón Y estar muy cerca De Jesús Acompañarle En este momento En el cual El Señor Dará su vida En su pasión Muerte Y resurrección Para que nosotros Podamos tener vida Y vida en abundancia Amén Elevemos nuestras súplicas Al Señor Pidiendo por nosotros Y por la iglesia Por la iglesia Para que siga Anunciando la palabra De Dios A todos los pueblos Roguemos al Señor Por todas las autoridades Civiles Para que trabajen Siempre por el bien común Para que trabajen Con intereses De todos los ciudadanos Y renuncien A sus intereses Personales Roguemos al Señor Por los pastores De la iglesia El Papa Francisco Por nuestros obispos Monseñor Mario del Valle Y Juan Alberto Por los sacerdotes Para que perseveren En el encuentro Con Jesús Roguemos al Señor Por la salud De todos los enfermos En modo particular Oramos por la salud De Sandra Carolina Pérez Medina Juan Vicente Pérez Zaira Cárdenas Tiana Caro Carmen Cecilia Escalante Méndez Y Mariluz Escalante Méndez Roguemos al Señor Por eterno descanso De todos los fieles Difuntos Monseñor Roberto Arellano El Padre Stephen Harney El hermano Carmelita Fray Néstor Rivera Miguel Ángel Soto Mantiel Ana Rita Alejandra Casilda Miriam Gregorio Luis Pérez Milton Parra Alirio Vivas Adela Méndez Miguel Ramírez Daise Anaís Pineda Julio Pérez Ricardo Amadeo Altaria Roguemos al Señor Por todos nosotros Queridos hermanos Especialmente por ustedes Que nos escuchan Por Radio Natividad Se unen a la oración En esta Eucaristía Por quienes se unen A través de las redes sociales Y quienes han venido También a orar Aquí en la Casa De Oración Virgen María De Jerusalén Para que podamos Siempre tener En nuestro corazón El amor para con Jesús Para que nuestro corazón Sea un corazón Que ame a Dios Con todo nuestro corazón Así como María Y Marta Y Lázaro Le pudieron recibir En su casa Podamos nosotros Recibir al Señor En nuestra vida Roguemos al Señor Escucha Padre de bondad Estas súplicas Que te presentamos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Eso que te doy Eso que te doy Es vino y pan Señor Eso que te doy Es mi trabajo Es mi corazón Es mi corazón Mi alma Es mi cuerpo Y mi razón El esfuerzo De mi caminar Toma mi vida Toma mi vida Póla en tu corazón Dame tu mano Y llévame Y llévame Cambia mi pan En tu carne Y mi vino En tu sangre Y a mi Señor Renuévame Límpiame Y sálvame Límpiame Y sálvame Para que este sacrificio Vio y suyo Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Que el Señor Viva en tus manos Este sacrificio Para la paz Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y de toda Susana Iglesia Mira Señor Con bondad Este sacrificio Que tú instituiste Misericordiosamente Para reparar El daño De nuestros pecados Y hazlo producir En nosotros Abundantes frutos De vida eterna Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Cristo Nuestro Señor Porque se acercan Ya los días santos De la pasión salvadora Y la gloriosa Y la gloriosa resurrección De Jesucristo Nuestro Señor En los que celebramos Su triunfo Sobre la soberbia Del demonio Y recordamos Y recordamos el misterio De nuestra redención Por eso Con los ángeles Te cantan Con júbilo eterno Y nosotros Nos unimos A sus voces Cantando humildemente Tu alabanza Santo, santo, santo Es el Señor Dios del universo Lleno está el cielo Y la tierra de tu gloria Hosana, Hosana Hosana en el cielo Hosana, Hosana Hosana en el cielo Bendito el que viene En el nombre del Señor Hosana, Hosana, Hosana Hosana en el cielo Hosana, Hosana, Hosana en el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Este es el sacramento De nuestra fe Así pues padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos hace dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate señor Con el Señor de tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Mario del Valle Su auxiliar Juan Alberto Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que durmieron en la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedere la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor Este siempre con ustedes En Cristo que nos ha hecho hermanos Con su cruz Tense la paz como signo de reconciliación Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Gracias por ver el pecado del mundo 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 Una vez a un hombre Su rostro estaba lleno de luz Su cuerpo maltratado Cargaba con una cruz Él me dijo que quería que le ayudara a caminar Que le ayudara a caminar No tengo nada No tengo nada No tengo nada Pero con tu amor Con tu ardor Te puedo ayudar Te puedo ayudar Aquí estoy Señor Aquí estoy Señor Aquí estoy Señor ¿Qué quieres de mí? No soy nada No soy nada No tengo nada No tengo nada Pero con tu amor Con tu ardor Te puedo ayudar Te puedo ayudar Te puedo ayudar Aquí estoy Señor ¿Qué quieres de mí? No soy nada No tengo nada No tengo nada Pero con tu amor Pero con tu amor Con tu ardor Con tu ardor Te puedo ayudar Te puedo ayudar Te puedo ayudar Aquí estoy Señor ¿Qué quieres de mí? No soy nada No soy nada No tengo nada Pero con tu amor Pero con tu amor Con tu ardor Con tu ardor Te puedo ayudar Te puedo ayudar Jesús Jesús Oremos Quédate Señor Con nosotros Y protege Con tu amor Infatigable Nuestros corazones Santificados Por esta Eucaristía Para que podamos Conservar siempre Las gracias Que hemos recibido De tu misericordia Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Y así queridos hermanos Podamos nosotros Permanecer muy unidos Al Señor Permitiéndole Que Él entre a nuestra casa Dándole lo mejor De nosotros Así como María Así como Marta Podamos nosotros Podamos nosotros Acoger a nuestro Señor En nuestro corazón Abrazarlo Y permitirle que Él More en nuestra vida El Señor Este con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre Amén Glorifiquen al Señor Con sus vidas Pueden ir en paz De corazón Te doy Las gracias Dios Eternamente Gratitud Tendré Como he de Pagarte Dios Tanto bien Que me has hecho Gracias Dios Gracias Dios Dios Gracias Señor Gracias Señor porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía. Desde la Casa de Adoración, Virgen María de Jerusalén.